Enrique Iglesias delicado de salud, así lo revela su madre. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. El querido cantante español ha estado luchando contra una neumonía implacable desde el pasado 13 de mayo. Este villano invisible le ha obligado a cancelar su destacada presentación en importantes festivales de la Ciudad de México. Recordemos que Enrique Iglesias tenía programada su participación el pasado 13 de mayo en el Festival Tecate Emblema del 2023. Han pasado dos semanas desde entonces y el cantautor español aún se encuentra en reposo, tratando de recuperarse en su hogar. Pero no todas son malas noticias. Su madre, Isabel Presley, ha dado una luz de esperanza, pues aseguró, afortunadamente se está recuperando, aunque sigue en cama y esperemos que en unos días pueda volver a su actividad profesional. Sin embargo, lamento que su hijo haya tenido que cancelar sus compromisos laborales, puesto que el intérprete del perdedor se ha caracterizado por su profesionalismo a lo largo de todos estos años de carrera. Por lo que su madre dijo, fue una gran decepción para él tener que cancelar el concierto porque es un gran profesional. Recordemos que el propio cantante compartió su pesar en sus historias de Instagram, donde explicó a sus seguidores la razón de su ausencia, asegurando, Queridos fans, con un dolor en el alma debo anunciar que no podré presentarme en tan esperado show en México. Esta noche, la neumonía me ha atacado y los doctores me han ordenado un descanso absoluto. Ni siquiera puedo subirme a un avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. De esta manera, Enrique Iglesias se encuentra liberando una batalla contra la neumonía, pero con el amor y el apoyo de su madre y de sus seguidores, así como de su esposa y sus hijos. Enrique Iglesias